La campaña. Bueno, queremos hacer una campaña a favor del Parque Social Padre Manuel Aguirre, Parque Social de la Universidad Católica Andrés Bello, denominada Ayudar es Sencillo, con la idea, bueno, un poco de sumar voluntades dentro, particularmente dentro de la universidad, que apoya al Parque Social. Creemos además como un doble propósito, en principio, que mucha más gente de la universidad conozca que es el Parque Social, una institución que ya tiene 11 años, quizás la obra social de la universidad más significativa, por lo que difunde esas comunidades más cercanas. Entonces, en primer lugar, es que esa campaña sirva para conocer al Parque Social, aquel que no lo conozca, tanto estudiantes como profesores, y por eso hay un foco específico dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. Y por otro lado, también poder recaudar fondos que nos permitan seguir manteniendo la labor, el trabajo, la cotidianidad, todas las propuestas que desde el Parque Social se motorizan. ¿Y cómo funciona este proyecto? Me dijeron que se llamaba, creo que era Dona a Tus Güemes. Sí, pero se llama Ayudar a Sencillo, que tiene un componente de Dona a Tus Güemes, exactamente. Sí, bueno, la idea es que la campaña va a estar desplegada por toda la universidad, básicamente con botellones de recolección de efectivo dentro de los concesionarios de la propia universidad, con además mucha imagen sobre de qué se trata la campaña, con ese eslogan de Ayudar a Sencillo, saber la gente, lo que queremos es que con mucho, con mucho, digamos, de muchas personas, ayudándose un poquito, pues podamos recaudar mucha plata, ¿no? Entonces, bueno, todos los concesionarios nos han dado su espacio, estamos de alguna manera convocando también a los grupos de voluntariado de la universidad que puedan ir explicando un poco de qué se trata el parque social, qué cosas hemos hecho en estos 11 años, y que la gente de esa manera, pues pueda colaborar en todos los puntos, digamos, en los concesionarios de la feria, en los cafetines de la universidad, en los espacios de fotocopiado y en algunos otros lugares estratégicos. Y por último, ¿en qué ha ayudado el parque social a la comunidad ocabista y a la comunidad en general? El parque es una propuesta que encamina a la universidad mucho antes que exista la ley de servicio comunitario, es decir, una apuesta que ya dentro de la razón de estar en la universidad católica tenía ese compromiso, sobre todo dando un vistazo a las comunidades más cercanas, pues es como obvio el tener que motorizarse hacia una propuesta de ayuda, por un lado, más no solo de ayuda, sino también que sea como un feedback, porque el parque social no solo es un espacio de servicio para el bien de la comunidad, sino también es un espacio de formación, que los estudiantes de las distintas carreras que tiene la universidad puedan de alguna manera tener esa interacción con la comunidad y ayudar en ese proceso formativo, en primer lugar, conociendo la Venezuela que tenemos, conociendo el país con que nos toca vivir y que de alguna manera desde el espacio profesional que cada uno de estos estudiantes vaya a hacer a futuro, sepa que exista esa Venezuela que necesita, digamos, esa mano y que de ese espacio profesional puedan motorizarse también acciones hacia la construcción del país y la Venezuela que todo el mundo concreta. Es un poco la labor fundamental que el parque ha venido haciendo hace 11 años, desde muchas áreas de atención, desde salud, desde difusión, desde distintas escuelas que tiene la universidad, algunos espacios formados de antemano y que existen con propuestas pulsarias, y otras que el mismo parque social ha podido ir fortaleciendo en otras escuelas y carreras en la universidad a medida que han ido pasando estos años.